Hola, yo soy Inés. Y yo Nico. Y juntos somos Espíritu Viajero. Acompáñanos en esta aventura. Aquí estamos en la pasarela del río Azul. Vamos a recorrer cascadas, ríos. Vamos a ir en busca de algún lugarcito para meternos al agua y pasar el día que hay un sol que quema. Así que vamos a disfrutar. Vengan con nosotros, acompáñennos en esta aventura. El tema es que hay que cruzar una pasarela y acá Cala le tiene miedo a los puentes. Vamos a ver qué pasa. Vamos por el segundo intento. Si no se acuerdan de qué hablamos, fíjense en el video. Mirá, 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 se vuelve. En todos los video igual. No quiere pasar. Ahí va, ahí va. Se bajó, se bajó Inés. Dale, no pude por ahí. No, no quiere. Vamos. Dale. Subí. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Tranquila. Vamos, va un poquito más abajo. Dale, dale. No te vuelvas, no te vuelvas. Vamos, vamos. Claro, le tiene mucho miedo a los puentes. Bien. No te quedes, no te quedes. Vamos, dale. Dale. Vamos. Vale. Mírala, ñaier. Mira. Mira. Me loó. Guau. y allá a lo lejos se ve un poco algún cerro que aún mantiene su nieve bien arranquemos con la cascada y papas fritas gratis gratis cero pesos bueno vamos a la cascada la primera parada como siempre a la INE la encuentro agarrando algo de las plantas de los árboles ¿qué estás buscando INE? ¿qué es eso? una cosa a ver, mírame mirame INE, quiero ver qué estás comiendo frambuesas frambuesas? si, frambuesas nooo, a verlas wow, una banda ahí mirá eso mirá eso mirá allá Cala, ¿también querés frambuesa? vení que te doy Cala, vení vení, a ver, probá a ver, probá la frambuesa Cala mmm, qué rica es re dulce re dulce, malo sí qué rica Cala ¿querés más Cala? ¿querés más? a ver mmm le encantó le dije que se siente a ver Cali sentado ah, ¿te gustó Chimu? toma, toma mmm, qué rica la frambuesa Cala bueno, vamos qué bueno Che, Cala más frambuesas a ver Ine, las que tenés wow, qué color bueno, lo que nos comentaron recién es que en la cascada hay muy poca agua pero vamos a ir igual que otro recorrido muy lindo por acá es el río blanco que es agua desde hielo así que después de la cascada más cerca del mediodía bien comidos vamos a ir para el río blanco bueno seguimos para la cascada Ine qué es eso Cala? qué es eso? qué es eso? qué es eso? jajaja jajaja vamos, vamos junto con las frambuesas que están por acá acá hay como si fuera un tomate pero no es un tomate si alguien sabe qué es ese fruto que lo escriban en los comentarios es la misma planta que la frambuesa todo esto y abajo está lleno de espina lleno de espina todo lo que es abajo lleno de espina vamos vení que te quiero mostrar a él que me quieres mostrar? si te metes por acá adentro miren la cantidad que hay miren la cantidad que hay miren la cantidad que hay y así lleno lleno y el tamaño no, enorme esa enorme si como siempre calita guía el camino bueno desde la pasarela hasta la cascada son 25 minutos de caminata también se puede hacer en bici así que para los que andan en bici muy buena idea bueno ya se empieza a escuchar el ruido de agua caer así que estamos cerca de acá se ve por detrás de los árboles bueno era lo que nos habían comentado tenía muy poca agua en este momento pero en invierno calculo que llegará hasta por acá miren la cascadita acá la toma agua jaja viene con sed calita bueno esta es la cascada pero un poquito más cerca lo bueno es que no solo cae de acá miren desde donde cae sube 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 acuática ya está metida bien bien llegaste que vas a hacer Nico? mirad que cierre ah bueno dale la temperatura y el que? ah muy buena buenísima y Cali? te gusta? me parece que si bueno a tomar unos mates a puro mate con torta frita en la cascada muchos nos preguntan si si bueno que le ponemos al mate? lo hacemos con coco hierba y coco si nunca lo probaron pruebenlo porque es una exquisitez y también en vez de agua le pueden poner leche leche hierba y coco un exquisito gracias bueno y volvemos nos vamos para Río Blanco queda por el mismo caminito donde vinimos pero para el otro lado de acá tenemos aproximadamente una hora de caminata así que tranquilos vamos Ine vamos dale vamos a ver leeles quale la 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 Vení a Cacala Bueno, ya se escucha el río Desde acá Miren Río Blanco Vamos Y con este sonido de fondo Les quiero decir una cosa Antes de que lleguemos Vayan, suscríbanse Dejen su like Comenten Que vamos a estar leyendo Todos los comentarios que nos hagan Bien, Cali Llegamos al río Blanco Ya se metió Pero me parece que nos vamos a meter todos Atrás de ella nomás Qué calor que hace En el lago Puelo Qué calor Vamos a toda el agua Vamos a caminar hasta acá Para poder refrescarlo Así que vamos Miren esto, miren Ese color, miren Color Guau, Cali Qué color No Acá nos metemos Acá nos metemos Sí o sí Guau Valió mucho la pena Una hora de caminata Para ver esto Y para refrescarse Guau Bueno Hicimos un cambio de cámara Pensándonos que nos íbamos a meter Y el agua está Helada No fría Metés Cinco segundos los pies Y parece que te quema No, no podés moverlo Es impresionante Lo fría que está esta agua Pero es hermosa Pero igual Vamos a intentar meternos Rápido y salimos Pero es que está helada Si vienen acá Van a ver que realmente Está helada Helada Nada que ver A comparación De los siete lagos Están Súper calientes Comparado a esto Esto está helado No se puede ni dejar Cinco segundos Los pies y las manos Adentro del agua Está helado Pero miren el paifaje Prueba uno Va la INE Toma dos Va Ay, qué fría Va la INE Rápido, rápido Dale, dale, dale Por mi confección ¿Cómo está? Está recalentito Nah, en serio No mienta Está helada Ay, me muero Está fría Ay, está helada No sentí los dedos Ay, no Ay Esta mirada Lo hice todo Me toca a mí Miren, abajo del agua Miren, abajo del agua No Ya salgo Está helada Ay, los pies Me queman los pies Me queman los pies Es increíble Hablar con gente Del lugar Que conoce Que vive acá hace años Y que asiste a estos lugares Porque te recomiendan Lugares a los que ellos concurren Y no son puntos turísticos Y no son puntos turísticos Sino que es Un poquito Más privado Y de uso personal De la gente Del lugar Entonces Encontrás Estos lugares Muchísimo más valiosos Que los que Recomiendan Como punto turístico O atractivo Así que estamos Encantados El agua es helada Porque es de hielo Pero tiene su magia El sonido Y lo Y lo Llevadero Que es El ambiente Bueno Van cruzando La guía y la calita En esta agua helada Terminamos el recorrido Así que ya nos vamos volviendo Un día a pleno disfrute Hermosa Este agua Color turquesa Verde agua Impresionante Lo transparente Que es Lo transparente Que vivimos El vivimos Bueno Muy lindo Nos despedimos así Chao